Amigas y amigos de PasoFinoTrader.com Estamos presenciando la sección de entrenamiento matinal de Galán El trotón galopero que de la mano de Víctor Moña Rodríguez Estará buscando el título nacional del trote y el galope El día primero de marzo en el marco de la Feria Nacional Equina de Colombia Aquí vemos a Víctor Moña Rodríguez en sus nuevas instalaciones Totalmente concentrado con los cinco sentidos puestos en la Feria Nacional Equina de Colombia Galán del Rancho, el caballo de la vitrina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!